Y bien amigos, a mi lado se encuentra José Herrera de San Carlos Cogedes. Directamente desde la patria de Simón Bolívar. ¿Qué significa para ti estar en esta postemporada y ver lo que ha hecho este equipo en estos últimos encuentros que ha tenido? Orgulloso, bastante contento de estar aquí, de representar a mi país, representar a los latinos y estar en una serie de campeonatos representando a los Diamondbacks de Arizona. De verdad que bastante contento y orgulloso de todo lo que hemos hecho durante la temporada. ¿Y con el llano venezolano por dentro, a flor de piel aquí? Siempre, siempre. Siempre trato de representar a mi pueblo, a mi ciudad, a San Carlos, dejar el nombre de San Carlos en alto y trato de dar lo máximo de mí en el terreno de juego para que ellos se sientan orgullosos de sus representantes. Otro receptor en este equipo, Gabriel Moreno, que lo está haciendo muy bien. ¿Qué significa para ti tener a ese compatriota, además compartir posición? ¿Y cómo es la química entre ustedes? ¿Qué es lo que hablan? ¿Cómo se apoyan mutuamente? Tenemos una muy buena química. Desde que Gabriel llegó, en cambio, en Spring Training, pues conversamos bastante. Le enseñó un poco de cómo se trabaja aquí en Arizona, tratando de que él conozca el equipo. Y miran lo que ha hecho durante el año, ha sido increíble. Yo creo que solamente le pedimos salud para él, pero sí, tenemos una buena química. Tratamos de estudiar juntos cada contrincante que tenemos y ha dado buen fruto. Bueno, cuando se te escucha hablar, por supuesto que notamos a un jugador bastante maduro, pero apenas esta es tu segunda temporada, porque debutas el año pasado. ¿Cómo ha sido o no vivir en esta postemporada? ¿Y cuál es la diferencia del ambiente de una temporada regular a lo que se vive en una serie de campeonatos? Yo creo que jugar en Venezuela me ha ayudado mucho para estos momentos. Siempre lo he dicho, la afición en Venezuela es tan aguerrida. Y estar en una postemporada es algo similar. Sabemos que estamos en el mejor béisbol del mundo, pero esa concentración siempre está ahí y tratamos de prepararnos. Yo creo que si tú estás bien preparado, pues puedes dejar que el juego sea un poquito más fácil y más lento para uno. ¿Planes de ir a jugar a Venezuela? Ya que mencionaste el béisbol profesional venezolano. Aún no está totalmente... Sí, no hemos conversado mucho con las águilas. Ellos me dejaron que me enfocara aquí en la postemporada con mi equipo y ya después, una vez que terminemos aquí la actuación, pues pensaremos en Venezuela. Muy bien. Bueno, el mensaje final para toda la gente de Venezuela, de San Carlos, los fanáticos de Arizona y todo lo mejor para ti en lo que sigue, ¿no? En tu carrera. No, gracias. De verdad que agradecido a todos los fanáticos que nos han apoyado durante toda esta temporada y aquí en la postemporada. Que sigan apoyándonos, que nosotros estamos aquí dejando el nombre de nuestro país, de todos los latinos en alto y que sigan apoyándonos. José Herrera, receptor venezolano. Continuamos con muchísimo más.